LIDERASGO Y VALORES ¿Alguna vez ha sido correcto que un líder político agite al pueblo al frenesí? ¿Y qué estándares deben gobernar la aplicación de tal poder? ¿O una persona puede ser promovida a posiciones de liderazgo de cada vez más grandes responsabilidades y recompensas, pero a costa de relaciones rotas en su vida familiar? ¿Usted escogería ese intercambio? La simple posesión del poder de cualquier tipo inevitablemente lleva preguntas éticas acerca de cómo no debe y nunca debería usarse el poder. El desafío del liderazgo se vuelve aún más complejo cuando consideramos cómo los individuos de diferentes antecedentes, culturas y nacionalidades pueden tener valores muy distintos, pero ser arrojados a una interacción cada vez más estrecha con otros, conforme nuestro mundo se vuelve más pequeño y más diverso. Este capítulo explora estos fascinantes e importantes aspectos del liderazgo. Dicho esto, comenzamos. El liderazgo y hacer lo correcto Al inicio del curso nos referimos a una distinción entre líderes y gerentes, en la que se menciona que los líderes hacen lo correcto, en tanto que los gerentes hacen las cosas bien. ¿Pero qué significa hacer lo correcto? ¿Significa las cosas moralmente correctas? ¿Las cosas éticamente correctas? ¿Las cosas correctas para que la compañía tenga éxito? ¿Y quién está para decir qué son las cosas correctas? Los líderes se enfrentan dilemas que requieren elecciones entre series de valores y prioridades en competencia. Los mejores líderes los reconocen y enfrentan con el compromiso de hacer lo correcto, no sólo lo que es conveniente. Por supuesto, la frase hacer lo que es correcto parece engañosamente simple. En ocasiones se requiere un gran valor moral para hacer lo que es correcto, aun si la acción correcta parece clara. No obstante, en otras ocasiones, los líderes se enfrentan retos complejos que carecen de respuestas sencillas en blanco y negro. Cualquiera que sea el caso, los líderes establecen un ejemplo moral a otros que se vuelve el modelo para todo un grupo u organización, para bien o para mal. Los líderes que ellos mismos no hacen honor a la verdad no le inspiran en otros. Preocupados por su desarrollo propio, los líderes no inspiran desinterés en otros. Los líderes deben establecer internamente una ética, principios de conducta correcta o un sistema de valores morales. Tanto Gartner como Burns han insistido en la centralidad e importancia de la dimensión moral del liderazgo. Gartner dijo que los líderes deben ser juzgados sobre la base de un marco de valores, no solo en términos de su efectividad. Puso la cuestión de las relaciones de un líder con sus seguidores o electores en el plano moral. Sostiene que los líderes siempre deben tratar a otros como fines en sí mismos, no como objetos o simples medios para los fines del líder. Lo que sin embargo no necesariamente implica que los líderes deben ser gentiles en su actuar interpersonal o en estilo. Burns adoptó un punto de vista más extremo relativo a la dimensión moral del liderazgo, donde los líderes, que no se comportan de manera ética, no demuestran un liderazgo verdadero. Sea lo que signifique un liderazgo verdadero, la mayoría de las personas estarían de acuerdo en que como mínimo se caracterizaría por un alto grado de confianza entre el líder y sus seguidores. Venice y Goldsmith describen cuatro cualidades de liderazgo que generan confianza. Estas cualidades son visión, empatía, consistencia e integridad. Primero, tendremos a confiar en líderes que crean una visión atractiva, que unen a la gente sobre la base de creencias compartidas y un sentido común de propósito y pertenencia organizacional. Segundo, confiamos en los líderes que demuestran empatía con nosotros, que comprenden al mundo como lo vemos y experimentamos. Tercero, creemos en los líderes que son congruentes. Esto no significa que solo confiamos en los líderes cuyas posiciones nunca cambian, sino que los cambios son entendidos como un proceso de evolución a la luz de nueva evidencia relevante. Cuarto, tenemos la inclinación hacia líderes cuya integridad es fuerte, que demuestran su compromiso con principios más elevados a partir de sus acciones. Otro factor importante que impacta el grado de confianza entre líderes y seguidores incluye sus posiciones fundamentales, que las personas se plantean acerca de la naturaleza humana. Hace varias décadas, Douglas MacGregor explicó diferentes estilos de comportamiento gerencial sobre la base de sus actitudes implícitas acerca de la naturaleza humana y su trabajo sigue teniendo influencia hoy en día. MacGregor identificó dos seres contrastantes de suposiciones que las personas hacen acerca de la naturaleza humana, llamándolas la teoría X y la teoría Y. En el sentido más simple, la teoría X refleja un punto de vista más pesimista que los demás. Los gerentes con esta orientación dependen mucho de métodos coercitivos, de control externo para motivar a los trabajadores, como pago, técnicas disciplinarias, castigos y amenazas. Asumen que por naturaleza las personas no son industriosas ni están motivadas para trabajar. Por tanto, es tarea del gerente minimizar los efectos dañinos de la pereza natural e irresponsabilidad de los trabajadores al supervisar estrechamente su trabajo y crear incentivos externos para hacer el bien y evitar el relajamiento. La teoría Y, por otra parte, refleja el punto de vista de que las personas son motivadas intrínsecamente por su trabajo, más que necesitar ser impulsados u obligados a trabajar con productividad, esas personas valoran un sentido de logro, crecimiento personal, orgullo en contribuir a su organización y respeto por un trabajo bien hecho. El liderazgo de Peter Jackson, como hemos comentado anteriormente, era claramente congruente con un punto de vista de la teoría Y, de la naturaleza humana, cuando se le preguntó ¿cómo enfrenta a los ejecutivos? Jackson respondió Bueno, solo encuentro que la mayoría de las personas apresan la honestidad. Que, si trata de no tener pretensiones y dice la verdad, habla con ellos y los ve como colaboradores, las personas de estudio por lo común apoyan. Pero, ¿hay ventajas prácticas de sostener un punto de vista de teoría X o Y? Evidentemente las hay. Existe evidencia de que el éxito llega con mayor frecuencia a los líderes que comparten un punto de vista positivo de la naturaleza humana. Hall y Donald reportaron descubrimientos de cinco estudios distintos que incluyeron a más de 12.000 gerentes que exploraron la relación entre el logro gerencial y actitudes hacia los subordinados. En general encontraron que era más probable que los gerentes que apoyaban con firmeza las creencias de la teoría X estuvieran en su grupo de bajos logros. Un comportamiento común de muchos buenos líderes es que tienden a alinear los valores de sus seguidores con los de la organización o movimiento. Hacen los enlaces entre las dos series más explícitos. Pero, ¿qué son los valores? ¿Cómo se desarrollan los valores y el comportamiento ético en los líderes y seguidores de acción positiva? ¿Es mejor o más alta una serie de estándares que otra? Este es el tipo de preguntas que vamos a responder en esta sesión. ¿Qué son los valores? Los valores son construcciones que representan comportamientos o estados de cosas generalizados que son considerados por el individuo como importantes. Cuando Patrick Henry dijo tenme libertad o denme la muerte expresó el valor que colocaba en la libertad política. La oportunidad de estudiar y aprender constantemente puede ser un valor o estado de cosas que llevan a una persona a buscar carrera en la academia. Alguien que valora la integridad personal puede verse obligado a renunciar de una compañía carente de ética. Así los valores desempeñan un rol bastante central en nuestra integración psicológica general y pueden afectar el comportamiento en una variedad de situaciones. En entornos de trabajo los valores probablemente afectarían las decisiones relativas al unirse a una organización. Compromiso organizacional, relaciones con los compañeros de trabajo y decisiones acerca de dejar una organización o no. Es importante que los líderes comprendan que los individuos en la misma unidad de trabajo pueden tener valores diferentes, en especial cuando no podemos verlos directamente. Solo podemos hacer inferencias acerca de los valores de las personas basadas en su comportamiento. Algunos de los valores más importantes que pueden ser considerados de valor por los individuos de una organización se presentan en esta próxima tabla 6.1. Los valores instrumentales que se encuentran en esta tabla se refieren a modos de comportamiento y los terminales a estados fieles deseados. Por ejemplo, algunos individuos valoran la igualdad, libertad y tener una vida cómoda sobre todo lo demás. Muchos otros pueden creer que la seguridad de la familia y la salvación son metas importantes a buscar. En términos de valores instrumentales, esos individuos pueden pensar que siempre es importante actuar de manera ambiciosa, capaz y honesta, en tanto que para otros ser ambiciosos y capaces es lo importante. Debemos agregar a que los valores instrumentales terminales de la tabla 6.1 solo son algunos de aquellos que Rokic ha identificado. ¿Cómo se desarrollan los valores? Según Macy, los valores de cada persona reflejan las contribuciones de diversos insumos, incluida la familia, pares, el sistema educativo, religión, los medios, ciencia y tecnología, geografía y los acontecimientos actuales. Aun cuando nuestros valores pueden cambiar a lo largo de nuestras vidas, se encuentran establecidos con firmeza en la edad adulta joven. Esta figura 6.2 representa los bloques de construcción de las habilidades de liderazgo como una pirámide y podrá ver que los valores están en la base de la pirámide, junto con intereses, motivos, metas, rasgos de personalidad, preferencias e inteligencia. Todos los atributos de la línea del fondo son relativamente perdurables y permanentes, sirven como fundamento para otros atributos de liderazgo que son menos perdurables y así más modificables. En la cima de la pirámide están las habilidades de liderazgo y las competencias que pueden desarrollarse con la práctica. MISI usó el término programación de valor para resaltar el grado al cual las fuerzas fuera de la forma individual moldean los valores personales. Analizó cambios en los insumos de programación de valores que caracterizan cada una de las décadas a partir de la de 1920 y la relaciona con valores dominantes y distintivos entre personas que fueron programadas en sus valores en esos periodos. Uyatsis, Hizkel, Maccoby y Messi comentan que la penetrante influencia de amplias fuerzas como estas tienden a crear sistemas de valor comunes entre personas que crecieron en un momento en particular que los distingue de personas que creen en momentos distintos. Existen por supuesto importantes diferencias entre los individuos dentro de cualquier grupo generacional pero estos autores resaltan diferencias entre grupos. Atribuyen gran parte del malentendido entre líderes mayores y seguidores más jóvenes al hecho de que sus sistemas de valores básicos fueron formulados bajo condiciones sociales y culturales distintas y esos análisis ofrecen una perspectiva útil para entender cómo las diferencias en valores pueden agregar tensión a la interacción entre algunos líderes y seguidores. De hecho un indicador de cómo los tiempos cambian constantemente es que la frase viejos líderes y seguidores jóvenes como se usa arriba ya no es tan aplicable como una vez pareció. Hay crecientes números de líderes jóvenes que tienen seguidores mayores lo cual hace más importante que nunca una apreciación de las diferencias generacionales. Semke es otro investigador que ha examinado las diferencias de valores en generaciones y cómo estas diferencias en valores impactan sus enfoques en el trabajo y el liderazgo. Este es un delineado de cuatro generaciones de trabajadores cada una moldeada por experiencias distintivas durante sus periodos de desarrollos críticos.